Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una aventura más. En este momento nos encontramos con mi primo esperando a mis otros dos amigos en macro. Este va a ser nuestro punto de encuentro, nos vamos a ir hacia el Charco, va a ser una aventura muy muy interesante, el Charco es una playa muy bonita y el camino es relativamente fácil, más que todo porque bueno es una distancia considerable pero el camino es todo plano, así que eso nos va a ayudar bastante, no nos vamos a cansar mucho y así que vamos. Si tú quieres participar en esta salida recuerda que debes estar atento a mis historias porque ahí publico dos días antes, tres días antes, publico el destino, la hora y el punto de encuentro. Así que sin más, vamos. Muy bien, estamos asegurando las bicicletas, ¿por qué? Porque vamos a ir al cerro, vamos a subir, las bicicletas no pueden subir por acá y vamos a escalarlo. Aquí por el gran ocular parece muy pequeño pero sí es algo inclinado para hacer algunas tomas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bien, oficialmente estamos en Playa El Charco. Esto de acá parece un pueblo fantasma, no hay absolutamente nadie, pero ha sido un camino muy bonito, muy emocionante y muy plano. Así que ahorita vamos a buscar un lugar donde almorzar, porque ya da hambre. Muy bien y llegó la hora del almuerzo. Yo he cocinado, agradecer a toda la gente que me ha recomendado que cocinar porque no sabía qué hacer, solamente tenía un atún y nada más y papitas. Mi amigo acá se ha ido a comprar a precio uno, él no ha querido cocinar, ha comprado su pichón, ¿pichón es? Sí, un pollo. Paloma, paloma. Paloma. Paloma, paloma. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!